Lo decíamos en los títulos de apertura, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se encuentra en nuestro país y hoy cerca del mediodía se reunirá con la presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, para firmar acuerdos bilaterales. Siempre arribamos a Buenos Aires, a esta hermosa ciudad, a esta patria argentina con el corazón rebosado de hermandad, de recuerdos, de sentimientos, sobre todo ahora en esta nueva era, digamos que la nueva Argentina, la Argentina del siglo XXI que comenzó a nacer de la mano firme y el liderazgo claro de Néstor Kirchner, a quien guardo un millón de recuerdos y un millón de tributos y de reconocimiento, porque supo, porque supo conducir con firmeza la nave argentina y ahora en manos de Cristina, pues, como presidenta y del pueblo argentino. No, no pudo haber sido casualidad que surgieran al mismo tiempo en Caracas, Simón Bolívar y en Buenos Aires, José de San Martín. Los dos colosos del sur, ¿sabes? No pudo haber sido coincidencia que se fueran el uno hacia el norte, el otro hacia el sur y allá llegaron a Guayaquil a darse un abrazo que nos dejaron como desafío, como compromiso. Ese abrazo se había perdido, ahora renació el abrazo, el abrazo que marca, como que sella un pacto necesario entre Caracas y Buenos Aires, entre Venezuela y Argentina, entre Lorinoco y La Plata, para asegurar, tú sabes, el eje vertical de Sudamérica, de esta gran patria. El imperio español era imperio, se asumía, no venía aquí a hablar de democracia. El imperio portugués no vino a hablar de democracia, vino como imperio. Estos no, estos llegan a bombardear, a masacrar a nombre de la democracia. Es el colmo del cinismo, es el colmo, el colmo. Es vomitivo aquello, ¿eh? Ahora, los pueblos del mundo tienen que reaccionar, los gobiernos del mundo tenemos que reaccionar ante este atropello, independientemente de lo que ocurra en Libia. Independientemente de lo que ocurra en cualquier país. Ese es un problema de los libios. Ahora, si nosotros queremos ayudar, yo propuse, desde el primer día, una comisión, una comisión de diálogo, un grupo de países amigos del pueblo libio, amigos de la paz, que se designara una comisión, pero no de inmediato. La decisión es bombardear, y más allá está, el petróleo libio, que es el que alimenta a Europa sobre todo, porque Europa no tiene una gota de petróleo. Ese es el objetivo. Por eso es que tenemos que unirnos. Unirnos, vuelvo a repetirlo con mi general Perón, seremos inconquistables. Tenemos que cuidar esta patria, nuestra gran patria, su soberanía, perdón, su independencia. Nosotros estamos listos para firmar cerca de 20 nuevas fábricas. Estas fábricas van con transferencia tecnológica. Eso solo lo hacemos entre hermanos, entre iguales. Fábricas de motores, de pequeña potencia. Fábricas de motobombas. Fábricas de tractores. Fábricas de refrigeradores de alimento. Fábricas de equipos de refrigeración. Fábricas, etc. Es la unión. Es la complementación. Es la ecuación. Y nosotros seguiremos enviando petróleo y derivados. Todo el petróleo que Argentina necesite, todos los derivados de petróleo que Argentina necesite, están allá, para 200 años. Es la ecuación que Cristina bien ha definido. Alimentos y energía. La ecuación perfecta. Nos complementamos de manera perfecta. ¡Gracias! ¡Gracias!